como protagonistas a los jugadores, no hay vuelta que darle. Pero para la Conmebol, como para la FIFA, lo importante es todo el negocio que hay alrededor. Y todo el negocio que hay alrededor muchas veces distorsiona las situaciones. Sin ninguna duda. Alguien me dijo, un dirigente muy importante del fútbol argentino, también a nivel mundial, cuando le pregunté, le digo, che, qué mano nos dieron en Qatar. Nos daban penales a cada rato. Y me dijo, ¿qué querés? Nosotros, la verdad, necesitábamos que nosotros, la FIFA, que Messi siguiera ahí vivo, en el candelero, que siguiera siendo una figura muy importante a nivel mundial, porque vos no sabés cómo vendemos con Messi. Los derechos de televisión se van a las nubes, las empresas a rolete quieren ser sponsors de la FIFA, y la Conmebol entró en el mismo juego. Entonces, ustedes van a ver que hay alrededor de un negocio turístico, comercial, de derechos de televisión, y el fútbol pasa casi inadvertido, porque no hemos visto grandes partidos. Hemos visto partidos emocionantes, como el del otro día, el de Uruguay y Colombia. Pero la Argentina ha tenido un paseo, ha ido muy tranquilo, en un partido con Ecuador ha ido muy tranquilo en el campeonato. La vemencia argentina, la vemencia argentina, yo digo, agresividad mal entendida, no como la de Colombia, es una agresividad sana, es no darle espacio al rival, que no se dé vuelta, de no dejarlo salir con la tranquilidad, que salía muchas veces Argentina. La agresividad argentina puede provocar. Hay algunos jugadores argentinos, hay que poner mucho hincapié en Depol. Depol es un jugador que tiene condiciones, pero que es muy camorrero, y los defensores argentinos son muy golpeadores. Y al argentino, está claro, como el hombre del río de la plata, no le gusta perder. Ustedes han visto lo que ha pasado con los uruguayos. Vamos a suponer que había un problema en la tribuna. No son los jugadores quienes tienen que ir a arreglarlo. Para eso está la policía, la policía norteamericana, que es una policía eficiente. Y acá en el río de la plata somos un poco gallitos. Así que, y ustedes lo saben, y hemos vivido seguramente más de una batalla. Así que, puede que, si el árbitro no es firme, si el árbitro juega como tiene que jugar, este es un tema también para observar. Yo tengo mucho miedo con los árbitros siempre, por mil anécdotas que me han contado. Ustedes piensen que a la Argentina, en Brasil, en el Campeonato Mundial de Brasil, lo dirigió el mismo árbitro tres partidos. Cosa que no es... ¿De locos? Lo dirigió, lo dirigió, lo dirigió en el partido inaugural, en el partido final, y en el medio, cuando lo habían designado para un partido, Rondona dijo en un momento determinado, no, no, este partido es fácil, que juegue contra Holanda. Y lo pusieron contra Holanda. Y en este campeonato también, hay un árbitro que nos dirigió dos veces. ¿Sí? Entonces, yo digo, esos son pequeños detalles que se le escapan a la gente, y que son muy importantes para la definición de un campeonato, que tienen más que un sentido deportivo, un sentido comercial. La FIFA, la Conmebol, están haciendo mucha, pero mucha plata. Y a veces no escatiman, en tomarse algunas licencias, que no tienen nada que ver con la justicia deportiva, y tienen que ver algo más con el negocio. Y entonces, es decir yo, uno esto no se lo puede contar a un fanático, porque el fanático te dice, no digas esas cosas. Lo de María contra Francia fue penal. Y no fue penal, ni lo tocaron, realmente. Pero me parece que Argentina tenía que ser campeón. En Catar había muchas unidades que relacionaban a la Messi con los cataríes, y para la FIFA misma era un negocio brutal. Y alguien me dijo, mira, había que hacerle un reconocimiento a Messi. Messi no se podía ir del mundo del fútbol sin ser campeón del mundo. Entonces, ante una confesión tan importante de alguien que yo respeto, todo lo que pasa alrededor, yo lo comento, no tengo problemas, pero yo vivo en el fútbol hoy, y cada vez que soy más grande, y me entero de más cosas, vivo en un mar de dudas. En un mar de dudas. Y me parece que los equipos, especialmente aquellos que dan la sensación de ser más débiles, tienen que tomar todas las precauciones. Tienen que tener 20 ojos antes del partido, antes del partido, durante el partido, y por supuesto, ya después del partido la cosa está resuelta, y lo único que se puede hacer es protestar o resignarse. Un gran cuadro de análisis el que nos hace conmigo.